¿Y qué es la que hay chicos? ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Jopi Quintero y hoy vamos a estar hablando sobre cómo soltarse o qué significa soltarse a la hora de bailar. Así que bien rápido dale un clic, clic, clic y suscríbete porque hoy la vamos a estar rompiéndola bien duro tú, yo y mi sofá de flores. No te lo voy a negar ¿Y qué es la que hay chicos? ¿Qué es la que hay? Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo soltarse en el baile ya que recibo muchos mensajes a diario diciéndome, por ejemplo, Jopi cuando bailo muchos amigos me dicen que tengo que soltarme ¿Cómo puedo soltarme? Bueno chicos, primero vamos a ver primero el significado de soltarse en el diccionario uno de los significados y es desarrollar una capacidad necesaria para llevar a cabo una actividad Estoy seguro que mucha gente ya se bloquearon con esto con esto de que desarrollar una capacidad necesaria para llevar a cabo una actividad Jopi, me matan todos tranquilos, chanjicos tranquilos, tranquilos porque les voy a explicar de una manera muy simple y muy fácil ¿Qué significa esto? Bailar suelto es simplemente, chicos es bailar con confianza ¿Ok? Con confianza ¿Y qué pasa cuando bailamos con confianza? Pues cuando bailamos con confianza ya nuestros movimientos serán mucho más coordinados ya serán mucho más precisos ya estaremos como un poco más relajados nos estaremos riendo más ya nuestra expresión de la cara será mucho más como que ya estarás pero mucho menos pero menos 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 preocupado ya estarás tan preocupado ya estarás tan preocupado como en una prueba de matemática o de química sobre si estás haciendo bien el paso o no por eso es muy importante ¿Qué significa esto de estar bailando suelto? simplemente bailar con confianza ahora vamos a desarrollar les voy a dar como una como una ecuación de matemática sé que no te gusta para nada la matemática como yo que no me gustaban para nada matemática ahora yo estoy hablando de matemática pero a veces hay que contar a veces hay que contar chicos pero ahora les voy a dar como una ecuación de matemática para que la vayas a calcular muy sencilla la vayas a calcular ok y vamos a estar sumando por ejemplo vamos a poner aprender más práctica más dominar los pasos más seguridad más confianza es igual a soltarse y soltarse equivale a disfrute y esa es la ecuación chicos esa es la ecuación que lleva el baile aprender más práctica más dominar los pasos más seguridad más confianza es igual a soltarse chicos pues siempre chicos es muy es muy yo sé que a veces es muy fácil decir esto y muy difícil llevarlo a la práctica pues claro chicos esto significa que cuando bailas con confianza ok ya vas a soltarte ok esto es muy importante esto no es de un día para otro esto lleva tiempo chicos lleva tiempo ya que mira por todos los fácil que tienes que pasar tienes que pasar por aprender practicar saber bien todos los pasos ya después viene mucho ya la experiencia ya después viene esa seguridad entiende entonces eso es la ecuación ese es el tiempo esto más o menos puede tomar 1, 2, 3, 4 meses depende de la persona todas las personas varían ok otro ejemplo si no entiendes de esta forma te voy a poner otro ejemplo imagínate que fuiste a una fiesta con unos chicos fuiste a una fiesta con unos chicos y entonces chicos o chicas bueno fuiste con la vecina con la vecina la vecina bueno fuiste a party a una fiesta con todos tus amigos con no sé con 3, 4 amigos y estos amigos son los que siempre te soportan y cuando llegas a la fiesta ahí cuando llegas a la fiesta empiezas a bailar y en la fiesta hay muchas 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 personas y que realmente tú no conoces a nadie pero andas con tus amigos y tus amigos te van a decir de primera y pata te van a decir ahí vamos chicos dale empieza a bailar y tú vas a empezar ahí vas a empezar a suavecito ahí vas a empezar a meterte en drama ahí va y tus amigos te van a decir sí tú sí la estás rompiendo yo duro tú sí y tú de momento vas a estar sintiéndote en confianza con tus amigos y vas a estar ahí haciendo cualquier cosa ahí dándolo todo ahí ahí cualquier cosa y tus amigos te dicen sí tú sí y de momento te sentaste te paraste y todo wow y la rompiste bien duro después a la hora los chicos tíos te van a decir oye la rompiste bien duro papi tú estabas bien suelto lo hiciste bien duro ahí de verdad de corazón y simplemente chicos no es más nada quizás no hiciste mucho o quizás hiciste muchísimo ¿no? pero el problema fue que estabas en tu zona de confort estabas en esa confianza que tus amigos te dieron ok y te sentías muy seguro por tanto y demás estabas completamente bailando suelto ok estabas bailando claramente pensando en la música ok pero no muy preocupado pensando en si el paso sale bien o el paso sale mal no usted estaba con su confianza ok con esa confianza dándole ahí bien duro ahora ponga el mismo caso ponga el mismo caso vas a la misma fiesta muchas personas hay muchísimas personas pero en este caso no fuiste con la vecina ok no fuiste solo en este caso no fuiste solo fuiste solo y entonces vas a bailar vas a bailar vamos a sentir al principiante vas a bailar pero aún estás pensando si el paso te sale bien o el paso te sale mal y entonces vas a estar pensando y entonces a lo mejor alguien te invita o tú invitas a alguien y entonces nadie te está diciendo oye la estás rompiendo bien duro pero simplemente la chica te miró un poco como que estás haciendo o el chico te miró como que que estás haciendo entonces empieza empiezas a salir de la zona de confianza y empiezas a cuestionarte a ti mismo no a ti misma y entonces es ahí donde por ejemplo ya no vas a estar suelto vas a estar más como que cohibido cohibida ya vas a estar un poquito más ya no vas a tener ese disfrute y eso es lo que pasa muchas veces chicos es simplemente la zona de confianza zona de confort mis consejos chicos y chicas muy fácil muy sencillo si alguien te dice que tienes que soltarte ok o simplemente tú sientes que tienes que soltarte es simple simple es simple no te preocupes el problema es que estás en una fase donde es que tienes que como que sentirte un poco más cómodo o cómoda contigo mismo ok no te preocupes de soltarse va a venir mucho después es por ejemplo cuando estás bailando en tu casa metido ahí en la cocina así no te lo voy a negar estamos claro y ya no te lo voy a negar this is the remix estamos claro mi consejo cuál será para todas aquellas personas que están en esta fase muy sencillo chicas si estás en esta fase de las que las personas te están diciendo tienes que soltarte pues nada muy tranquilo es muy simple mi consejo es el siguiente practica y practica y trata de tener ese paso y trata de tener la seguridad en el paso que estás haciendo lo único que tienes que pensar en eso practicar practicar y tener la seguridad en el paso que estás haciendo una vez que estás en esa seguridad ya sabes ya que entras a la zona de confort al entrar a la zona de confort te vas a sentir como en casita vas a estar ya relajado todo completo mírame acá yo y mi sofá de colores ¿entiendes? pues nada chicos es eso el secreto simplemente practica mucho más no 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 si bailas hoy como un robot ok no hay problema no hay problema mañana estaremos bailando como un espagueti y estaremos sueltos de primera también mi consejo a todas esas personas que le dicen a otras personas no papi tienes que asustarte cuidado al decir esto porque realmente muchas personas no entienden esta frase realmente tienes que asustarte tienes que asustarte estoy suelto no pero entonces mi consejo es que si eres una de las personas que le dicen a otra tienes que asustarte en vez de decir así más o menos dile a esa persona oye practica más el paso este paso y mira y hazlo dos o tres veces hazlo dos o tres veces más hazlo dos o tres veces más y después cuando esté diciendo dos o tres veces más ahora le dice oye papi la rompiste bien duro hazlo de nuevo dale que la estás rompiendo y dale que existir está saliendo papi y pero espérate papi dame una sonrisita y rompe entonces esa es otra forma de animar y la persona poco a poco realmente se va a sentir bien entonces le estás motivando a esa persona eso es decirle tienes que asustarte algunas veces mata los sentimientos de la persona o hay veces que las personas realmente no entienden lo que quieres decir bueno chicos esto fue todo por hoy así que ya sabes si quieres asustarte simplemente simplemente practica 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 simplemente eso practica mucho más practica mucho más y eso es todo chicos así que ese es mi consejo chicos si estás en el caso de que ahora mismo no te estás soltando tranquilo que ya te soltarás créeme al final del party así que chicos simplemente dale un clic 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 ahí y suscríbete porque realmente la vamos a seguir rompiendo bien duro muchísimas gracias muchísimas gracias por tantos suscriptores de verdad el corazón y estamos ahí yo piquintero vamos 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 no te lo voy a negar estamos claro y ya no te lo voy a negar this is the remix estamos claro me uso en fantasía muy profunda le pico un arcoíris y un jardín y en un circo de flores me inundo de emociones y mancha mi mejilla de carne se ha convertido en mi musa cuarto me enguaje en mi alumna con un dibujo de Da Vinci brutal increíble fuerte inspiración con su alta mar en un delfín por ella ganado hasta el fin